Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a tu canal de Te Hago el Mandado. Hoy te voy a decir cómo puedes hacer el pago en INTT por el Banco de Venezuela. Pero antes, te recuerdo, suscríbete. Debes de tener los datos de inicio de sesión para ingresar al banco, además de tener activo el teléfono donde llegan los mensajes de texto. Ahora, vamos acá a Banca en Línea Personas. Iniciamos sesión. Completas el usuario. Y completas la clave. Continuar. Una vez acá, vas a hacer clic en la pestaña de Pagos. Pagos de servicios. Y vas a seleccionar la opción Aranceles y Tributos. Aquí, seleccionas la institución. La institución sería INTT, Procesar. Completamos el documento. ¿Ok? Persona natural, extranjero jurídico, gubernamental, pasaporte o cuerpo diplomático. Seleccionas la opción. Y aquí, completas el número. Consultar. Aquí ya salen los datos. Debes de colocar el número de cédula de la persona que está realizando el trámite en INTT. ¿Por qué te digo esto? Porque puedes utilizar una cuenta de un tercero. Seleccionas acá. Y lo que está aquí tapado indica es la fecha, el nombre de la persona, el número del PUT, la descripción, el monto y lo del trámite que estás haciendo. Haces clic en Pagar. Y aquí, te recuerdo, debes de tener el método de autenticación activo. Seleccionas la cuenta a la cual vas a debitar el dinero. Y ahora, por el Banco de Venezuela, todas las validaciones las están haciendo por código SMS. Aquí te salen los datos. Confirmar si estás de acuerdo. Y aquí colocas el código que te va a llegar a el teléfono. Aquí llegó el código. Son caracteres numéricos completas. Se activa el botón continuar. Haces clic ahí. Y aquí te indica la información. A ver si estás conforme. Haces clic en continuar. Y eso es todo aquí en tu canal de Te Hago el Mandado. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Hasta la próxima. Bye, bye.